Tiene que morirme de una duda, sabe bien que es por patrulla, por no poderte olvidar. Hola a las mujeres, cuando agarra la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Yo te sigo, que me abraces y me amigas, por si fueran cosas ciertas, llamo, llamo y no es verdad. Hoy te muero, de mis locos pensamientos, en que están los sufrimientos, hoy eternos voy a estar. Hoy te muero, de mis locos empezó a volar el diablo, porque yo te quiero tanto, y yo no puedo eliminar. Hoy te muero, de mis locos pensamientos, en que están los sufrimientos, hoy te muero, de mis locos pensamientos, en que están los sufrimientos, en que están los sufrimientos, ¡Gracias!